¡Viva España! ¡A todos los brazos hijos del pueblo español! ¡Que vuelve a resurgir! ¡Viva España! ¡A todos los brazos hijos del pueblo español! ¡Que vuelve a resurgir! ¡Viva la patria de su consejismo! ¡El azul y el mar! ¡El mar! ¡El sol! ¡Viva la patria de su consejismo! ¡El azul y el mar! ¡El carico y el sol!